Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3D Illusion y hoy tenemos un tutorial, hoy vengo con un tutorial un poco especial que va de un poco como presentar tu trabajo, para que tenga una mejor presentación. Pero antes quería comentar una cuestión con respecto al canal y las personas que a lo mejor necesitan información o necesitan saber ciertas partes de Blender. En el canal, en YouTube, cada vídeo, en la parte de abajo de cada vídeo podemos consultar las dudas que tengamos. Pero sí es verdad que en YouTube yo lo tengo capado, no funcionaría. Si vas a poner un enlace, no funciona. Entonces YouTube no es el mejor sitio para comunicarse conmigo a través de pruebas o de, por ejemplo, archivos. Mira, tengo este fallo. O por ejemplo, quieres compartir una fotografía para ver dónde estás fallando y demás. Entonces YouTube no te va a dejar porque lo tengo capado. No es el sitio para compartir tu duda de modo visual. Yo tengo varias plataformas donde puedes acceder y puedes hablar y comunicarte. Por ejemplo, tenemos aquí arriba en la página principal de YouTube, si te quieres comunicar conmigo, tenemos tres opciones. Tienes el canal de YouTube donde puedes consultar la duda que tienes en el mismo vídeo o si tienes alguna idea para un nuevo vídeo. Eso está perfecto para el canal si quieres comentarlo en YouTube. Perfecto. En Twitter me puedes seguir porque ahí también pongo contenido y comparto noticias interesantes, ¿vale? Y puedes acceder. Y también tienes otras dos opciones. Tienes Facebook, que también me puedes encontrar por ahí, que no lo utilizo mucho, pero puedes consultar alguna duda y demás. Y después tenemos el grupo de Discord, que está totalmente abierto, que puedes pulsar aquí y ser parte de ese grupo. Ahí es donde tienes que compartir las fotos. Es donde podemos consultar las dudas con fotos. En YouTube, ya digo, no se puede hacer. Entonces, si tienes alguna duda, YouTube o Twitter o como tú quieras, incluso Discord. Si quieres comentar algo sobre el tutorial o algo, mejor es YouTube. Y si quieres consultar alguna duda de manera gráfica, lo mejor que tienes es Discord. Lo tengo aquí abierto y puedes acceder directamente, ¿vale? Para que lo sepáis. Bueno, vamos a empezar con el tutorial que tengo preparado. Voy a comentar varias opciones que tenemos a la hora de presentar un trabajo. Cuando vamos a presentar un trabajo, yo sé que muchas personas saben que estas herramientas existen. Pero bueno, recordar. Yo recuerdo que cuando hice el curso del teléfono, que lo tienes aquí arriba, que hicimos un teléfono completo. Hicimos el modelado. Luego, muchas personas comentaron que había, gracias a haber hecho ese modelo, pues le había dado ideas para hacer otras cosas. Entonces, muchas de las cosas que yo comento aquí, sé que las sabes, pero es bueno recordarlas. Te hace ser un poco más creativo a veces, ¿no? Escuchar a otras personas diciendo o repitiendo cosas que ya sabes, ¿no? Entonces, siempre viene bien. A veces, no solo enseño cosas nuevas, sino también recuerdo las cosas que se nos han olvidado, ¿no? Bueno, este tutorial va a ser interesante porque va un poco encaminado a todo ese tipo de opciones. En primer lugar, lo que tengo aquí es un diseño que hice. Si se dan cuenta, la visualización o la vista a cámara que tengo en este caso, hace un poco de exageración a la parte de abajo, ¿vale? Y nos hace generar una sensación un poco más agresiva. ¿Qué ocurre? Que si te das cuenta, esta parte es muy grande y esta parte es muy pequeña. ¿Cómo se consigue eso? Pues, si te vas al foco, si ves la cámara, ves que está un poco estrecha, ¿no? Por decirlo así. Pero si te vas aquí, por ejemplo, vamos a seleccionar la cámara y nos vamos aquí a la parte de la cámara que tienes acceso a la cámara. Aquí en esta opción puedes encontrar la distancia focal, ¿no? Por decirlo así. Entonces, esto, esta distancia focal hace que nuestra cámara, vean cómo hace que nuestra cámara se encoja, ¿vale? De esta manera. Esto da este efecto. Si vuelvo a poner el cero para la vista cámara, vean que ahora da el efecto de lejanía, pero si yo lo acerco, me va a dar el efecto un poco más agresivo en este aspecto, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esto va a dar siempre, esto está a 50, como norma general, y a 50 es una medida normal, se ve bien, pero en cuanto lo bajamos, pues ya nos da esa sensación de agresividad. Si no queremos esta sensación, que no queremos que nuestra imagen se vea muy grande aquí, muy pequeña aquí, lo que deberíamos hacer es dejarlo como está por defecto. Es decir, que la cámara está a 50, vamos a crear una cámara aquí y así vemos que está a 50, ¿vale? Cuando generamos una cámara nueva. Lo que debemos hacer es, pues, volverlo a poner a 50 y ya nos tocaría, pues, un poco rodar la cámara. Vamos a hacerla hacia atrás, vamos a hacer un cero y verlo para ver la vista cámara. Ahora ves que ahora ya no tienes esa sensación. Entonces, recordar que estas herramientas hay que usarlas. Cuando tú tienes un... vas a hacer una presentación, yo te diría, porque estoy viendo un montón de presentaciones y son todas iguales. Entonces, intenta trabajar con las herramientas que tienes. Blender tiene, o cualquier software de 3D, tiene todo este tipo de herramientas. Juega con estos trucos para dar sensaciones, porque esto va a hacer que tu modelo tenga más profundidad. Todo el mundo suele tenerlo a 50. Entonces, intenta jugar un poquito. Ahora que yo te lo he recordado, para que tus renders sean diferentes. Muchas veces también otro truco que se hace en situaciones, dependiendo, no en todas, pero en muchas situaciones. Si yo desplego el menú lateral que tenemos aquí en la parte de la derecha, que hace referencia, por ejemplo, a las medidas localización, rotación y escala de la misma cámara que tengo seleccionada. Aquí en la I también hay muchas personas que lo dejan recto, pero si yo le doy, fíjense, como yo puedo, incluso podría dar un efecto de movimiento, ¿no? De barco, que también puede ser interesante. Pero si le doy un pelín de inclinación, ya estoy rompiendo un poco la dinámica, ¿no? Ya no es tan recto, ¿no? Entonces también se puede jugar con valores pequeños en este aspecto, en el eje I, para que tu enfoque sea un poco más manual. Para que no parezca tan perfecto, tan robótico, ¿no? Esto también le da esta sensación. Incluso cuando vamos a hacer una animación de la cámara, si consigues mover milimétricamente este valor, es decir, mientras se mueve la cámara hacia adelante, hacia atrás, podrás conseguir un movimiento, una sensación de movimiento un poco más realista. Otro efecto que también es buenísimo, que se llama, vamos a poner aquí la profundidad de campo. Bien, para trabajar con la profundidad de campo, lo mejor es con un empty. Yo voy a seleccionar, voy a poner, por ejemplo, y voy con un shift S, voy a poner cursor a la selección, y voy a poner shift A, y me voy a ir a un empty, vamos a poner un empty aquí, vamos a poner, y vamos a ponerle nombre para que este empty, pues, tenga profundidad de campo, vamos a ponerle. Vamos a empezar a hacer con el diet of field, que es muy, muy bueno. Bueno, practiquen también la animación, es decir, no dejar la cámara estática. Cuando vamos a presentar un trabajo, intentar hacer un vídeo, aunque sea cortito, porque esto te va a hacer que tu vídeo tenga un poquito más de profundidad y se distingue del resto. La seleccionamos aquí en la cámara, con la cámara seleccionada, vamos a diet of field, y seleccionamos el empty que habíamos creado. Y si se dan cuenta, ahora cuando empiezo a trabajar con los valores de, los valores que tengo aquí de profundidad, vean cómo me trabaja, ¿no? Vamos a colocarlo en la parte de aquí, ¿vale? Lo colocamos aquí, el empty, que ya está con el efecto que me gusta. Y vamos a empezar a tocar en la cámara, este valor que tenemos aquí, en la parte de aquí abajo, en la profundidad de campo, nos vamos a colocar este que pone f-stop, ¿vale? Este me va a dar la profundidad a la cual quiero que trabaje, ¿no? Vean que tiene esta parte borrosa, vamos a intentar tocar, ¿vale? Lo ponemos el valor de f-stop, lo ponemos a 0,1. Si se dan cuenta, en la parte de aquí arriba, se ve nítido y esta parte se ve borrosa. Si yo cojo ahora y coloco el empty, vamos a trabajar el empty, yo lo coloco, lo pongo aquí, supongamos que incluso vamos a hacer la separación de dos pantallas para verlo, y aquí vamos a coger y vamos a ponerle la vista de la cámara para verlo bien. Esto lo vamos a ocultar. Vean cómo me va trabajando un poco esta opción. Vamos a poner una luz aquí para verlo mejor. Shift-A, vamos a ponerle una luz de punto, por ejemplo. Y ahora esta luz vamos a darle un poquito más de intensidad, por ejemplo. Vamos a ponerla un poco así para verlo, nada más, no es para nada más. Bueno, y ha dado una sensación un poquito, pues, curiosa, ¿no? Vean que ahora mismo me está haciendo reflexión esta parte de aquí, pero sí, y esto está como borroso, ¿vale? Pero yo simplemente con cambiarle me voy aquí, y con cambiarle, fíjense cómo va a cambiar el... Vamos a ponerle... Simplemente vean la cámara cómo va a cambiar ahora cuando lo acerco. Vean que ahora tengo esta parte de aquí más nítida, la parte de adelante, y lo de atrás, a medida que lo voy alejando, se va concentrándolo de atrás, y yo lo acerco, y ahora tenemos la parte más nítida, la parte de adelante. Y voy alejando el... vean cómo va, va haciéndose la parte más de atrás más borrosa. Esto lo podemos usar para generar este efecto. Este es un efecto que sé que lo conocen mucho, pero quiero recordar que existe, que está ahí, y que hay que usarlo. Hay que usarlo. Esta herramienta es simple, es solamente mover un empty, y al darle la herramienta, aplicarle a la cámara que tiene un empty como profundidad de campo, ¿no? Solo esto te puede dar una gran presentación. Voy a enseñarte unos cuantos trucos de cámara. Vámonos a Layout para tener esto un poco más grande. Vamos a intentar hacer una opción que viene muy... creo que es algo muy importante a tener en cuenta, y es cuando tenemos una cámara, podemos hacer restricciones. Vamos a entenderlo un poquito más fácil. Si yo genero aquí, vamos a ponerlo en esta parte de aquí, por ejemplo. Tenemos el empty que hemos creado antes, vamos a ponerlo aquí, y podemos hacer que la cámara mire a ese empty. ¿Cómo lo conseguimos? Vamos a empezar a trabajar con las restricciones, vamos a entender por qué están ahí, para qué se usan, y que no solo se pueden usar cuando tienes una armadura, o cuando tienes un esqueleto, para las animaciones de los esqueletos. Se pueden hacer también para objetos, y llegar a automatizar grupos de objetos. Vamos a hacerlo directamente. Vamos aquí a Constraints, que son restricciones y demás. Esto hace referencia, esto que está por aquí hace referencia, cuando grabamos con una cámara, esto hace referencia para que la cámara no tenga tanta vibración, y lo reduce, ¿no?, de alguna manera. Estas son las transformaciones que ya hemos visto en el tutorial de... En este tutorial de aquí arriba, de las animaciones de los huesos, he dicho cómo se utiliza lo de rotación, pero casi todo lo que tengo aquí es muy parecido, y se usa igual, ¿vale? Vámonos a ir a las restricciones que tenemos por esta parte de aquí, ¿no? Vamos a empezar por este que está aquí, que es muy bueno, y es Track 2. Vamos a hacer que la cámara se dirija hasta donde nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a poner Track 2. Se nos abre lo que es el modificador, por decirlo así, es como una especie de modificador. Y vamos a coger el Enti, que teníamos aquí, vamos a cogerlo. Vamos a seleccionarlo con el cuenta gotas que tenemos aquí. Y vean cómo la cámara ha mirado hacia ese Enti. Si nosotros ahora, de alguna manera, vamos a volver a rescatar, y vamos a poner aquí la vista 3D. Bueno, vamos a hacer el Modeling, que ya tenemos la vista hecha. Si se dan cuenta, vamos a seleccionar esto, y vamos a ponerlo en cero. Si se dan cuenta, yo ahora puedo cambiar la cámara. Fíjense cómo hago un efecto bastante bueno con la G. Porque se dan cuenta cómo la cámara se mueve a razón de lente. ¿Vale? Pero, por ejemplo, si yo no quiero que esté ahí, yo lo bajo. Voy otra vez a la cámara. Y le digo la G. Y vean cómo yo puedo mover la cámara, pero siempre va a estar mirando el Enti. Entonces, de alguna manera, fíjense, la calidad o el efecto de cámara que podemos generar. ¿No? Podemos hacer que la cámara esté aquí y que despacio venga hacia aquí. ¿No? Podemos hacer eso. Podemos hacer que la cámara haga eso y muy fácilmente con el Enti. Pero también lo podemos hacer a la inversa. Es decir, mover. Vamos a poner la cámara aquí. Y vamos a mover el Enti. ¿Vale? A nuestro antojo. Entonces, el Enti es el que dirige un poco esa situación de la cámara. Vean que es un poco más preciso y podemos cambiar esa perspectiva. Podemos hacer que nuestra cámara dé vueltas alrededor de esta silla, por ejemplo. Es una opción SIFT-S. Lo pongo en el centro. Le pongo un 7 para desde arriba. Le digo, bueno, este no está en el centro en realidad. Vamos a seleccionar varios objetos para ver si conseguimos que me lo ponga SIFT-S en el centro. Exacto. Ahora sí lo tengo en el centro. SIFT-A. Vamos a hacer una curva. Con curva vamos a utilizar. Y con la S. Vamos un poco a hacer esto así. Y ya tenemos una restricción, pero podemos poner más restricciones. Es decir, yo puedo añadir. Vamos a ponerle una de Follow Path. El Follow Path lo que va a hacer es que me va a preguntar ahora. ¿De dónde quieres que me mueva? Entonces, le vamos a decir aquí la trajente. Lo que es el camino que va a tener. Va a ser con este que hemos creado aquí. ¿Vale? Y si ponemos un 0. No se va a mover porque tenemos que darle animación al pack. Vamos a ponerle Follow Path. Y vean cómo él ya está trabajando. ¿Vale? Está trabajando con la vista. Vean cómo lo hace. Se acerca. Lo que pasa es que no sale cerca mucho. No se acerca mucho. Este es controlado. No me gusta tampoco. Es muy complicado ajustarlo. Hay otras maneras de poder hacer las cámaras más automatizadas. La verdad que este tipo de restricciones. Este de Follow Path. No sé. Creo que debería de... No tiene tanta precisión como quisiéramos. Vamos a intentar hacer lo que hicimos antes. Pero mucho más rápido sin tener que estar con el círculo. Seleccionamos el nuestro objeto. No vamos a Edit. Vamos a Preferencias. Y abrimos el de Cámara. Cámara. Cámara en inglés. Cámara. Y nos encontramos la primera que es Animación. Cursamos en esta. La seleccionamos. Y el Add-on se nos va a activar aquí. En la parte donde pone Animación. ¿Vale? Para que funcione debemos de seleccionar un objeto. Ya lo tenemos seleccionado. No la cámara. Sino tenemos que seleccionar el objeto para que funcione. Porque si seleccionamos la cámara no funciona. Seleccionamos el objeto. Y le damos a... Aquí en esta cámara que tenemos aquí. En esta opción. Y si se dan cuenta. Si yo presiono el cero. Nos va a hacer ya una vuelta. A nuestro Q. En 250. Cada vez que damos una opción. Tenemos que volver a decirle. A darle otra vez a refrescar. Vean que ahora. Hace como un rebote. ¿Vale? Es un efecto que está bastante bien para hacer a ciertas animaciones. Y viene muy bien también. Pero también podemos hacer animaciones más manuales. Si nos vamos otra vez. Si nos vamos otra vez a Edit. Y nos vamos a Preferencias. Tenemos otras opciones que son. Cámara Rig. ¿Vale? Por ejemplo. Que esto viene muy bien. Esto ahora mismo. Cuando le damos a selección a esta. Añadir una cámara con huesos. Por decirlo así. Están bastante bien para animaciones de... Cuando estemos haciendo cortos. Animaciones un poco más complejas. Viene bastante bien. Presiono el 1 para vista frontal. Shift A. Y aquí se nos desplegan varias cámaras. ¿Vale? La cámara vamos a poner. Por ejemplo. Esta de aquí arriba. Dolby Camera Rig. Y si te das cuenta. Ves que tiene la cámara. Unos tiradores. Esto viene brutal. Porque. Si me voy ahora. A Pose. Ven que ahora tengo la opción de Pose. Yo puedo manejar. Unos tiradores. Que me van a servir muchísimo. Y fíjate. Que tipo de tiradores. Que podemos hacer. Este tipo de opciones. ¿No? Me voy aquí. G. Muevo. La cámara. A mi antojo. ¿Vale? Y. Incluso. Tenemos otra. Otro. Rig. Que lo podemos mover desde aquí. Y después. Hacer nuestro. Nuestras pruebas. ¿No? Fíjate que se va a quedar. Siempre mirando hacia. Hacia ese punto. ¿No? Por decirlo así. Incluso si lo tengo aquí. Selecciono todo. Digo. Alt. R. G. Y S. Y ya está. Ahí se vuelve a poner en el sitio. Es brutal también. Y también tenemos este movimiento de cámara que nos puede funcionar muy bien para hacer movimientos. ¿No? Que sepa que esto es otra opción que tienes para tus presentaciones. Para poder trabajar con algunas presentaciones que tengas y mejorarlos un poco. ¿Vale? Sí. Y tenemos otra cámara que tiene pues un pie. ¿Vale? Esta tiene un poco más de tiradores. Por decirlo así. Tenemos el tirador este que está aquí. Después tenemos el tirador este que tenemos aquí. Y el tirador que tenemos aquí también para hacer un movimiento. Este está muy bien. Esto está muy bien porque fíjate que si yo selecciono esto podemos hacer el típico barrido ese que es hacia abajo. Esto está brutal para hacer cuando vamos a hacer animaciones de paisajes o de plano. Esto está brutal. Me gusta la verdad. A ver si la ves ahí también. Incluso podemos escalarlo. Viene brutal. También podemos animar luces. También podemos hacer un efecto bastante interesante. Y es que si se dan cuenta tenemos este cubo. Esta escena que hemos hecho un poco así por encima. Vamos a hacer un poco más grande para que la veáis. Y podemos hacer que por ejemplo tenemos un protagonista y queremos que la luz mire directamente hacia ese protagonista. Yo lo que tengo que hacer es seleccionar el foco. Y me voy a los constraints y le voy a decir lo que habíamos hablado. Track 2 y le voy a decir que me mire hacia el cubo. ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué estoy consiguiendo? Que cuando yo muevo el cubo ahora. Vean como la luz me va a mirar siempre a ese cubo. Es decir que podemos hacer unas escenas brutales también. Es decir, viéndolo desde aquí. Si cogemos la cámara y la colocamos de esta manera. Pues podemos hacer que. Desde la vista. Vamos a verlo así. Para que veáis. Yo muevo este cubo. Y se va a mover en la perspectiva que me interese. Siempre le va a dar la luz. ¿No? A ese cubo. Por decirlo así. Este cubo vamos a coger. Vamos a hacer una opción. Vamos a seleccionar la cámara. Shift A. Y le vamos a poner. Shift S. Vamos a poner el cursor en la cámara. Shift A. Y vamos a poner a lo mejor un cubo aquí. Este cubo. Vamos a separárselo para que no deje ver. Y a ver si se ve. Se ve perfecto. ¿Vale? Voy a poner el cero aquí para que se vea. Si te das cuenta. A este cubo. Yo puedo hacer que la cámara se mueva a razón de este cubo. ¿Cómo lo hago? Pues me voy a la cámara. Y le digo que quiero. A ver si lo encuentro por aquí. Este que pone chill off. ¿Vale? Entonces ¿Qué hago con esto? Selecciono el cubo. Tengo el cubo seleccionado. Me voy a. Vean cómo se me mueve. ¿No? Pero quiero que se ponga adelante. Para que se ponga adelante. Le digo inversa. Y ya está adelante. ¿Vale? Lo tengo aquí. Lo voy a pegar aquí para controlarlo. Y fíjense cómo puedo controlar esta cámara ya directamente de este cubo. ¿No? Por decirlo así. Es mucho más completo. También podemos de alguna manera. Vamos a hacer. Vamos a coger por ejemplo. La deslocalización. Vamos a quitarla. Desconectarla. A ver si. Vean cómo ahora no me caminan en localizaciones. ¿No? Eso. Es decir. Podemos restringirla. Y podemos hacer que solo en las rotaciones. Es donde nos va a funcionar esta cámara. ¿No? Por decirlo así. Pero además de esto. Vamos a volver a seleccionar todo. Podemos hacer que este foco. Que yo tengo aquí. ¿Vale? Vamos a hacer que se me pegue al cubo. Es decir. Yo quiero que el foco. Que el foco este se me pegue a este cubo. Para poder hacer una. Un efecto. ¿Vale? De mover solo el cubo. Y que se mueva la cámara. Y la luz. ¿No? Por decirlo así. Entonces voy a coger lo que es la luz. Le digo aquí. Voy a shield. Y le voy a decir que quiero que también el mismo cubo. Que sea el que se me ponga. ¿No? Si te das cuenta. Yo puedo moverlo ahora. Supongamos que lo vamos a poner justo delante de la cámara. ¿Vale? Y vamos a darle un 7. Para que poder. Poder controlar un poco esto. 7. Vamos a darle una rotación hacia allá. Para dejar centrado un poco. Y si se dan cuenta. Ahora. Yo cuando muevo este cubo. Se me va a mover las dos opciones. Fíjense como se mueven las dos. Esto es brutal. Porque podemos hacer. Que la cámara. Pues se mueva junto con nuestra linterna. ¿No? Por decirlo así. Si tenemos la linterna. Lo movemos con un cubo. ¿Por qué no lo hacemos directamente con la cámara? Porque es más cómodo. Hacerlo con un cubo. O con un enti. Aparte que. Si yo pongo aquí. Ahora mismo esta. Estos gizmos. Podemos hacer. Pues. Virguerías. Con nuestros. Nuestros. Movimientos. ¿No? También podemos hacer. Un efecto. Para eso vamos a regularlo. Vamos a quitarle este. Vamos a hacer que la cámara se va un poco para acá. Y. Si yo muevo esto. Vean como. Le hace el efecto. Vamos a poner la cámara. Que se vea mejor aquí. Y podemos hacer el efecto este que. Aquí por ejemplo. Lo mejor. Y esto se mueva. Y vean como que. Se va apareciendo. La luz. Se va yendo. Dependiendo de. Que se vaya moviendo la cámara. Podemos hacer un barrido. Con su propia luz. Son efectos que se pueden hacer. Y se pueden duplicar. Es decir. Yo incluso. Podría hacer. Automatizar. Vamos a hacer una automatizada. Pero. En plan. Control D. Y voy a hacer. Que este. Este foco. Vamos a poner un 7. Y vamos a hacer que este foco. Enfoque directamente. Al. Al cubo. Y que este foco. Sea de color. Azul. Por ejemplo. Para diferenciarlo. Y. Lo que vamos a hacer. Es que este foco. Con un constraint. Que. Vamos a quitarle un poco esto. Que si. Y con un constraint. Vamos a bajar un poco. Para que tenga más intensidad. Bueno. Hemos puesto dos luces. Hemos automatizado. Lo que es la cámara. Con la luz principal. Pero. Esta se va a quedar. Fija. ¿No? Por decirlo así. Se va y se queda. Pero. Podemos hacer que haya un movimiento. Por ejemplo. Vamos a hacer que esta. En movimiento. Se me ocurra ahora. Utilizar otro. Constrain. Por ejemplo. De. Dumpet. Y. Vamos a ponerle. El cubo este. No. Tenemos que ponerle el cubo. Vamos a ponerle el cubo este. Que está aquí. Y. Por ejemplo. Cuando yo muevo este cubo. Vamos a tener esta sensación. Es decir. Se va a mover. Fíjense. Cuando yo alejo la cámara. Se me mueve en esta dirección. Porque. Le he puesto. Lógicamente. El eje que lleva. Que es el I. En este caso. Y que solo se va a mover en el eje. Y mientras muevo la parte de atrás. Pero si. Vamos a verlo. Como vea. Para que vean el efecto. Con la cámara. Y podemos hacer. Esta automatización. Es decir. Está aquí. En amarillo. Y. Me voy hacia atrás. Y. Lo cubro con. Azul. Por ejemplo. Vamos a decirlo así. Es una de las funciones. Que se pueden hacer. Se pueden hacer con objetos. Con luces. Con cámaras. Con. Con poco lo que esté en la escena. Para poder automatizar. Pues. Este tipo de opciones. ¿No? Tener un control. Sobre varios objetos a la vez. ¿No? Espero que te haya gustado este tutorial. Y que hayas disfrutado con. Estas opciones. Que se pueden hacer. Y. Además. Te va a servir para. Poder mejorar. Tus. Render. Y poder hacer. Tus trucos. Y empezar a hacer. Pues. Un poco más de movimiento. Pues. Más dinámico. Muchas gracias por seguirme. Muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos la próxima semana.